¿Qué tal amigos? Les saluda Alex Zamora Les quiero dar la bienvenida a otro video Y en este video les voy a dar la actualización de este proyecto Donde les mostré estos escalones y ya con eso se van a acordar Les voy a dar una pequeña actualización y así vayan viendo como va tomando forma este proyecto También en la parte de atrás, ya vamos muy avanzados Cualquier duda, cualquier pregunta, como ya saben, me la dejan en los comentarios Y espero que disfruten este video Bueno, pues ya estamos empezando con lo que es la planta Ahorita aquí vamos a plantar este pequeño arbolito Aquí está Don Isma haciendo el hoyo para el árbol Este árbol es un maple japonés Y después les voy a mostrar ya una vez que plantemos todo, como está Lo vamos a plantar aquí en esta área Ya también tenemos una buena cantidad de rosas Tenemos diferentes colores y es lo que vamos a estar plantando en toda esta área Y pues aquí ya tenemos los escalones, ya ha terminado todo Como pueden ver, concreto Los adoquines, el concreto, los adoquines, como ya lo habían visto previamente Ya se hizo una instalación aquí en el espacio que habíamos dejado Como ustedes lo habían visto, pues este adoquín lo pusimos en un pegazulejo También aquí en la parte derecha, pues ya pusimos los Ya se hizo la instalación aquí en la parte derecha De los adoquines aquí al lado de la entrada Y ya quedó todo terminado Ahorita tiene un poquito de polvo Porque pues es obvio que estamos trabajando aquí Ya una vez que se le remueve el polvo Y le pongamos el sellador Pues se va a mirar muy, muy bonito los colores Y también pues a lo que es el concreto También le vamos a poner el sellador muy pronto Pero ahorita todavía no termina completamente de hacer su fraguado Entonces ahorita los voy a llevar a la parte de atrás También para que vayan viendo cómo va quedando Aquí también la parte de la izquierda Ya se está plantando todo Aquí pueden ver estas plantas en la entrada a la derecha Aquí estamos poniendo los árboles de privacidad Aquí en la parte de atrás De lo que es la fuente Así es como va la fuente Ya lo hicimos de puro block Y ahí adentro tenemos el espacio Para lo que es la bomba sumergible A esa fuente le vamos a dar un revestimiento de Es un material que es porcelana Pero es imitación de mármol Es lo que vamos a estar haciendo aquí Va a ser un color claro Sin duda que se va a mirar muy bonito Pues ahí se están poniendo ya Los arbolitos en la parte de atrás Esos árboles En unos 6, 7 meses Se van a Se va totalmente a cubrir Entonces se va a mirar como una pared verde Que es lo que queremos allí Porque es lo que ellos van a estar viendo Desde lo que es esta puerta Entonces No queremos No queremos estar viendo El block Porque Pues aunque no está feo Pero no es algo muy Muy bonito Muy apetecible para la vista Y aquí en esta otra área Pues ya estamos arrimando Lo que son los árboles frutales Aquí tenemos estos cítricos Limón, naranja Pero vienen más Vienen más árboles Van a ir una guayaba Y otros Otros árboles más frutales Aquí también donde ven la tierra Pues vamos a poner unos planteros Para vegetales También Ya estamos trabajando en ello Y acá también Ya en la parte de atrás Pues ya se está Ya se están parejando Todo el área Donde va a ir el césped artificial Acá tenemos A Don Ismael Don Ismael Trabajando Tempranito Pues aquí es donde va a ir El pasto artificial Y pues aquí entre las losas De De concreto Que están aquí Pues también le vamos a poner El pasto artificial En los espacios Que las dividen Y así es como va El proyecto Vamos a traer unas Unas palmas también Vamos a poner una palma Aquí en ese lado Y otra palma allá En aquel lado En la parte de la esquina Aquí también ya tenemos Estos arbolitos También para Para No necesariamente Usualmente los usamos Para privacidad Pero aquí más que nada Es para cambiarle El tono del color A lo que es el blog Que ven aquí Que tenga algo de verde Que tenga vida Este trabajo Y eso lo Lo solucionamos Con las plantas Acá ya en este lado De la derecha Pues Estamos haciendo ya El asador Hicimos unos pequeños cambios A este diseño Porque si se acuerdan Cuando les presenté Este diseño Teníamos Lo que era Una Una fogata En aquel lado Pues decidió el cliente Eliminar la fogata Entonces ahora Solamente se va a hacer Lo que es el asador Este cliente Es de la India A ellos les gusta Mucho El color Se ve bonito No es mucho Mi estilo No es tan moderno Este tipo de plantas Las rosas Pero pues Como les digo Siempre en mis videos El cliente manda Y al final del día Pues Ellos son los que Ponen el presupuesto Y pues nosotros Solamente Los vamos a complacer Yo trato de Influenciarlos Lo más que puedo Con mis estilos Pero a veces Está uno limitado En En los gustos personales Entonces ya Muchas veces El cliente Decide A lo que se va a poner Algunos clientes Pues No lo dejan Totalmente a nosotros Pero Clientes como estos Siempre Tratan de De poner sus colores Pero así es como se ve Me dicen Que les parece a ustedes Que les parece Tener tanta Variedad de rosas Colores Entonces aquí tenemos Tres colores De rosas Amarilla Blancas Y guindas Amigos Es el color De las rosas Que tenemos aquí Enfrente pues Tenemos esos agaves Tenemos este árbol Que es un maple Japonés Está un poquito Quemadito Con el sol Pero una vez Que se establezca Se va a mirar Muy Muy bonito Entonces en sí Aquí ya pueden ver Como las plantas Le van dando vida Al diseño ¿Todo bien? Todo bien Ya se plantó La palma Que les había dicho Aquí a la izquierda Y aquí quedó ya Se terminó De plantar El árbol La magnolia Aquí se le plantaron Unos agaves También La parte de abajo Así quedó El lado derecho Pues ahora nada más Vamos a traer La grava Para cubrir Para cubrir el suelo Y acá en este lado Pues también Ya pusimos Las otras plantas Y vamos a plantar Estas que están ahí Y ya con eso Quedaría todo Lo que son Las plantas Bueno y aquí Ya estamos En el frente De este proyecto Ahorita aquí Está don Ismael Y Francisco Hey Francisco Súbete el pantalón Aquí estamos En el proyecto Amigos Este es el proyecto Que les estaba hablando Aquí está don Ismael Está Francisco Están instalando Lo que es el alumbrado Las luces De bajo voltaje Que ya les había mostrado En el video Los escalones Aquí también Ya se puso El sistema De riego Aquí está Este es un sistema De goteo Aquí pueden ver Ya las mangueras Esto está conectado Ya A unas A unas zonas De riego Automáticas Que después Les voy a estar Mostrando algún video En detalle Para todos los que Tienen preguntas Los que me preguntaban Acerca de las luces Que cuáles cajas Amigos Aquí en la descripción De este video Les voy a poner El enlace De la empresa Que hace esas luces Esas luces Ya vienen con su caja Nosotros solamente La ponemos allí Y como pueden ver Ya en la parte de adentro Ya trae Las luces Esas cajas Son de plástico Y en la parte De afuera Pues tiene una Es una cajita Como de aluminio Así es como vienen Y ya las luces Ya Ya vienen listas En la parte de adentro Nada más Lo único que se hace Es conectar los cables Miren Les había mostrado En el video Anterior Que teníamos Un conducto Que lo pueden ver allí Por ese conducto Sacamos el cable Y aquí es donde Se hacen las conexiones En el exterior Hay un video Que viene pronto Acerca de todo El alumbrado Ahí les voy a estar Compartiendo Todos los detalles De como es que funciona Este sistema Para todos los que Tienen esas preguntas En si es algo Muy simple Pero esperen Ese video Y seguramente Se les van a aclarar Todas sus dudas Ya tenemos aquí El material Para cubrir el suelo Tenemos este material Es natural Es de corteza Corteza de árbol Y tiene algunas maderas También molidas Todo es natural Con esto Vamos a cubrir el suelo Lo que esto Nos va a ayudar Es que se vea Se vea bonito Todo limpio Y también esto Cuando ya Cuando ya se procese Se pudre en el suelo Esto va a ser comida Para las plantas También Aquí ya se están poniendo Las tapas De las luces Aquí la tiene Israel Miren Estas son las tapas Ya vienen Junto con la luz Como les digo Ya vienen Con la caja Nada más Se instala Esa parte Ya después se ponen Las tapitas En el frente Que son esas Aquí en las áreas Donde vamos a instalar La piedra Se le está Le estamos Estamos utilizando Esta tela Antimaleza Y ya sobre la tela Le vamos a A ponerle La piedrita Lo mismo vamos a hacer En esta área Y en aquella otra área Que son los lugares Donde vamos a A poner piedra Y de esa forma Pues se va a prevenir El crecimiento De hierbas Y así es como Se haría de una manera Correcta Así es como lo hago En todos mis proyectos Aunque no No les he compartido Muchos detalles Pero Así es como se hace Y aquí en Estados Unidos Nosotros la compramos En el Home Depot Bueno Y esto es como se ve Ya la entrada Con la piedra Y ya la instalación De las luces Ahorita se están poniendo Otras luces Aquí ya de En la entrada De este estilo Que ven aquí Pero ya luego Les hago un video En detalle Acerca del alumbrado Que les parece Ya ahora Con la piedra Y este es El lado derecho Ya también Ya se instaló Lo que es la piedra Para cubrir el suelo Aquí Que les parece Gracias por ver el video Hasta el final Amigos Los veo En un próximo video Para darles A Algo otras Actualizaciones Y mostrarles Los otros proyectos Que estamos haciendo Ya En la parte De atrás Con esto Me despido Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!